Para que atiendan al pueblo, porque hay mucha gente que de verdad necesita el servicio porque no tiene dinero para una clínica, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quisiera que la doctora María Isabel, en verdad, ponga en servicio todos los módulos de salud, porque en Trapichito tenemos cuatro. ¿Cuáles son esos módulos? El de sector cuatro. El módulo se llama doctor Pedro Doria, que es uno de los que yo fundé junto con el grupo de personas que tuvimos ahí, que se llaman como a más o menos 20 años que se fundó ese módulo. Tuvimos una gran lucha. Está María Franci y la doctora Saida, que salió del módulo de la directiva del Comité de Salud, del módulo de Trapichito. También, bueno, entra en el bloque 8, el módulo Che Guevara, el otro modo es la Reina Rony Relu, que es el bloque 9 de Trapichito.